Usted me enamoró También me enamoré Yo quiero darle siempre Mi amor y mi pasión Usted me gusta tanto Y yo la quiero tanto Usted llenó mi vida de amor Con sus encantos Yo a usted la quiero tanto Y estoy enamorado Deje llenarla toda de amor Aquí entre mis brazos Música 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 Gracias por ver el video.